A veces somos muy centralistas, solamente yo solamente, y en cambio aquí, ustedes mismos se vieron, la misma gente de la secundaria, los mismos pobladores, y se va ampliando esta onda de la cultura, que así debe de ser. ¿Cómo te fue ahí en ese festival? Cuéntame todo lo que hiciste, porque yo sé que hasta de padre hiciste. Sí, estuve ahí como, bueno, no como, sino de padre, y estuve también leyendo poemas y dando dos conciertos, y junto a Carmina Robles, cantautora, que está aquí con nosotros. Y la pasamos muy bien, la verdad fueron días de mucha actividad, y gracias al municipio de San Pedro de la Cueva por organizar el evento, y ahí seguiremos las próximas ediciones. La pasamos muy bien, la verdad, andábamos del tingo al tambo. A ver, ¿cómo te fue con la puesta? Porque eso, eso de, fui padre. Obviamente suena muy padre, pero ha de haber sido también ensayos, y además era un papel muy específico, muy, muy, muy importante. No, 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 no hubo ensayo, fue todo improvisado, hubo una improvisación, y a mí, y al, y bueno, a Pancho Villa y a mí, que fue el que mataron, en ficción. Este, nos indicaron, este, nos indicaron, más o menos, cuál era el, el guión simbólico, digamos, de qué decir, y, y qué no decir, también, para que todo funcionara bien con los sucesos históricos de hace, eh, más de, 100 años, ¿no? 106 años, que fue en 1915, ¿no? La matanza de Pancho Villa al, al padre Abelino, y a, muchísimo, mujeres, hombres, niños, inocentes, ¿no? ¿Cómo les fue? Bueno, vamos a hacer un corte, a lo mejor viene después del corte. Eh, no se muevan, para que vean que funciona muy bien esto, y que ya queremos el segundo que se va a perder, mi gente. Ahí estamos rapidísimo, por favor. Y ya de regreso, ahora sí, ¿cómo te fue en tus conciertos? ¿También actuaste? Cuéntanos toda tu experiencia. Es que es muy importante, eh, sentir el pulso de los artistas, de quienes estuvieron ahí, porque finalmente, a veces, a mí me ha tocado la gente, ¿no? La carita o la, la recepción de, ay, no, pues realmente no nos fue bien, o, esto para mejorar el siguiente año, por eso es importante. Pues hice mi debut como actriz también, ahí en el, en el performance, ahí en la, en la representación de lo que fueron los hechos desde hace 106 años. Como entrada, ¿no? Y ya, pues en la noche, estuvimos ahí tocando, estuvimos cantando, estuve presentando canciones mías. Eh, pues bien contenta, la verdad, yo estaba muy feliz, la gente también como a la expectativa, porque sé como que, ¿quiénes son? Y qué hacen, ¿no? Y entonces, esto fue bien padre, ¿no? También poder llevar canciones mías, pero también acompañar, y, y también cantar algunas canciones como regionales, antiguas, ahí con, con las señoras ahí, que también, cantantes fabulosos, las que hay ahí en, en San Pedro de la Cuela. Se mezcló, eh, alguien contemporáneo, que está creando, con lo, con lo de siempre. Sí, sí. Y eso da algo muy rico. Claro que sí, y pues mucho talento, muchas voces femeninas también, lo que, lo cual me pareció importante, ¿no? Porque, normalmente, siempre hay muchos músicos hombres, ¿no? Y fueron, en el caso del sábado, fueron muchas voces femeninas. Entonces, eso me agradó bastante. Sí, muy padre. Qué importante dar a conocer también a nuestros artistas, a la gente en un festival así. ¿Listos para el siguiente año? Claro. Ya, claro. Ya, sí, ya midieron el terreno, ya listos para preparar otra cosa. De una vez. De una vez. Yo creo que fue un arranque exitoso. Creo que se visibiliza un hecho que no se debe repetir. O sea, a partir de un hecho trágico, se convierte en arte y cultura en reflexión, que creo que esto es el objetivo, ¿no? Pero también hacer participar al pueblo, pero también darle visibilidad a artistas regionales, también sonorenses, y todo salga. Es ganar, ganar. Sí, Pancho Villa vino desde Querétaro. Vino desde allá para hacer el papel de Pancho Villa y se dejó, estaba, ¿no? En su caballo, estaba en un puesto. Y igual, sí, con los guiones, a última hora, sí. No, Pancho Villa se fue a practicar el caballo y luego ya se fue al pueblo. No, a veces andaba norteado, por ahí andaba medio norteado Pancho Villa y luego ya llevaba a la iglesia. Sí, creo. Pero, hay anécdotas muy divertidas. Y finalmente la gente de San Pedro y los visitantes que me dijeron ustedes que fue mucha gente de fuera, ¿verdad? Sí, llegaban gente de otros pueblos, gente de Hermosillo también, gente de Obregón, gente de otros lugares. A llegar ahí al Café Colibrí, ahí donde está el Museo de María, que la verdad estamos muy sorprendidos también por todo eso, cómo lo reciben ahí a toda la gente que no es del pueblo. Entonces, te llevas una experiencia muy bonita de ver cómo hay gente de otros lugares para ver el arte, ¿no? ¿Tenía la oportunidad alguien de ustedes de platicar con algún familiar de algún fallecido? Sí, sí, sí. Se reportaron, inclusive de Estados Unidos, se estuvieron reportando de que... ¡Gracias!